Debido a estas fiestas navideñas, los vendedores ambulantes también realizan sus ventas y esto no está mal, lo que sí está mal es que invadan parte de la calle. El problema se agrava cuando la avenida es una confluencia rápida y en una esquina en donde los automovilistas con frecuencia dan vuelta. Esto ocurre en la avenida Diagonal Reforma y Calzada Bastos, en donde unos vendedores ambulantes invaden la avenida. Un usuario es quien nos comparte estas imágenes, ya que argumenta que derramente transita la avenida a Bastos y al querer dar vuelta al Diagonal Reforma, no puede hacerlo ya que los productos de esta persona invaden la calle. En Torreón apenas está trabajando para la elaboración de un reglamento para vendedores ambulantes, además de que existen pláticas coordinadamente con los tianguistas. Si usted conoce a algún ciudadano, vendedor o persona balín, háganos llegar su comentario, denuncia o imágenes a videos arroba siglo tv punto com.